Alrededor de 11.000 soldados de la Infantería de la Marina de Estados Unidos y Corea del Sur participarán en los ejercicios militares Ssangyong, los mayores hasta la fecha, que arrancan este jueves en el sur de la península coreana. La escala de las actuales maniobras Ssangyong, que superan todos los ejercicios anteriores, está destinada a confirmar la capacidad de la Armada y la Infantería de Marina de llevar a cabo junto con nuestros socios extranjeros cualquier tipo de lucha, incluidas las operaciones anfibias, comentó el Pentágono. Está previsto que las maniobras continuarán hasta el 7 de abril, y en ellas participarán, por parte de Estados Unidos, 7.500 marines de la base militar de Okinawa y 2.000 marineros de la Armada, y por parte de Corea del Sur, 3.500 infantes de marina y un millar de marineros. En las maniobras también participarán 130 soldados australianos, dos escuadrillas de comertiplanos V-22 Osprey y 12 buques de desembarco. Este febrero en el sur de la península coreana comenzaron los ejercicios militares conjuntos anuales de Estados Unidos y Corea del Sur Ki Resolve y Foaligel, de 8 semanas de duración. La vecina Corea del Norte siempre critica las maniobras, tachándolas de preparación para una intervención en su territorio.